Sin duda alguna la economía de Nicaragua por segundo año consecutivo tendrá un buen crecimiento entre el 3.5 y el 4.5 por ciento y esto se debe al buen desempeño de diferentes sectores. Asimismo el incremento de las remesas han incidido grandemente, dijo el economista William Romero. Efectivamente estamos teniendo un nivel de crecimiento que no es nada despreciable, un 5 por ciento en las condiciones del mundo es bastante aceptable, de hecho es mayor que lo que hemos tenido en épocas normales y eso está justificado principalmente por remesas, aunque el banco señala otros factores como la demanda externa por ejemplo, porque se aumentaron las exportaciones, lo que pasa es que efectivamente se aumentaron las exportaciones pero fue por aumento de precios. Todas las materias primas a nivel mundial han aumentado de precios, eso nos está beneficiando a nosotros pero en volumen no hemos aumentado sustancialmente, es decir, la demanda como tal no se ha aumentado sino que estamos vendiendo a un precio mayor, por eso se aumentaron las exportaciones. En ese sentido lo que está determinando el crecimiento de la economía es la remesa y quiero subrayar eso. Romero destacó porque Managua ocupa el primer lugar que más se envían remesas. Managua es el principal centro de actividad comercial de Nicaragua, aglutina alrededor, o sea en Managua se mantienen alrededor de un tercio de la población del país, no necesariamente residen en Managua pero sí se mantienen en Managua porque vienen a trabajar aquí, eso hace de que también sea la principal fuente de emisión de inmigrantes y por consiguiente el principal receptor de remesas. Es Managua, León, Chinandega, Nueva Segovia, si usted se fija el único lugar de los seis departamentos en los que se reciben más remesas que tiene altos niveles de pobreza es Nueva Segovia, de ahí los otros lugares no quiere decir que están exentos de pobreza pero no son necesariamente los departamentos con mayor pobreza, las regiones autónomas que es donde se aglutina la mayor cantidad de pobres del país prácticamente no se reflejan como receptores importantes de remesas familiares. Noticias 12, Darlen Tellez Gracias por ver el video.